¿Qué tenemos en la circunvalación? Nosotros recibimos una llamada de 911 sobre 1116 en la circunvalación norte. Gracias a Dios cuando nosotros vivimos y el paciente estaba en el sentimiento, hubo una persona que pudieron sacarle, gracias a Dios no hubo pedido mal. ¿Cuántas personas venían en el carro? Una sola. ¿Una sola persona? Se dice que dio varias vueltas el carro. Sí, me dicen que pedí el control, que venía de allá y pedí el control. Dicen que venía hablando con la mujer, pero no puedo decirles que fue eso. Gracias a Dios ya es detectable, Salud se lo llevó. Ya, gracias a Dios no me pasó nada. ¿Nombre suyo? Está ahí en Polanco, capitán de los bomberos también.